¡Gracias! Una historia que habla de tiempos vividos Donde todo se engloba bajo el mismo signo La amistad era luna para disfrutar Sin pensar mañana que vendrá Sin preocuparnos que un día la magia se iba a acabar ¡Y pasa el tiempo! De aquellos amigos Que era todo lo que te hacía falta para andar el camino Hace todo siempre la vida La familia podía esperar Hasta que un día para ver la vida más solo que nada He rebobinado mi vida buscando color He leído las cartas que había en el cajón ¡Y os ha cambiado la vida! Mi padre manda ratos Los veces fueron las cosas que no íbamos a hacer Aún es muy tarde para conocer el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder Que no te quiero perder Te acordás hace unos años tantas risas disfrutabos Y el mañana lo pintaba genial Y mi padre me decía Piensa hijo que algún día llegará la toda realidad Y me pido dentro de la pesadilla Una noche se cumplió la profecía Un silencio mortal El tiempo hasta el total De nada será igual Te empiezas cualquier día Y tu cara te aprieta De la noche que pasaste ayer Y te vete la mujer Que está más cerca que lejos Ya la toca ya retroceder Cuando ves tu cara dentro del espejo Y presentes que tiene muy mal aspecto Empiezas a pensar Que me recuperas Que me he dejado atrás Que ha removido mi vida Buscando color He leído las cartas que había en el cajón Como ha cambiado la vida Mi padre cuantos ratos ¿Dónde se fueron las noches que solíamos hacer? Aún es muy tarde para conocer el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder Si una mañana El día en el vuelo Busque tu cara Ya no sé dónde va Quizás te ha esfumado No la asumí a allá Y era mi cuenta Que apenas me queda nada Tu recuerdo Tu alegría Carcajada Tu forma de pensar Cuando empiezo a olvidar El pensudo pensará He removido mi vida Buscando color He leído las cartas Que había en el cajón Como ha cambiado la vida Mi padre cuantos ratos ¿Dónde se fueron las noches Que soñamos hacer? Aún es muy tarde ¿Dónde se fueron las noches que solíamos hacer? Sé que mereces la pena Que no te quiero perder No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no